¡Hola! Hemos llegado a nuestro full destino y es esa linda laguna que ustedes pueden apreciar allá. ¡Hola amigos! ¡Nos invitamos a que vengan acá a las ustedes! ¡Es full! Así que no se lo pierdan. Hoy el municipio de Oparapa nos trae un super plan recomendadísimo en la vereda Las Mercedes para pasar una noche o un día de camping. Aquí puedes disfrutar de un clima super frío, hacer fogatas, comida, divisar un lindo amanecer y respirar aire puro. De los pinos que rodean la finca, sin duda es un lugar mágico que debes conocer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!